Un taxista que al parecer se hallaba bajo los influjos de las bebidas embriagantes resultó lesionado tras protagonizar un aparatoso accidente en el sur de la capital al colisionar por alcance contra un automóvil particular. El accidente sucedió el martes 19 de marzo, alrededor de las 11 de la noche, en las avenidas Aguascalientes y Paseo de la Asunción. El trabajador del volante, de entre 35 a 40 años de edad, traía a su cargo el taxi número económico 342, un Nissan Versa blanco, con placas A342AA. Se estableció que se desplazaba en los carriles Oriente-Poniente por el segundo anillo y que al descender del puente Bicentenario impactó por alcance un coche particular, que circulaba por el carril lateral de la avenida Aguascalientes y disminuía su velocidad para dar una vuelta e incorporarse a Paseo de la Asunción. El auto era un Volkswagen Jetta gris, con placas ADY269A de esta ciudad, conducido por un hombre de aproximadamente 30 años, que iba acompañado de una mujer de entre 25 a 30 años de edad. Luego del encontronazo, este coche se subió a la banqueta y derribó un señalamiento vial, mientras que el taxi dio un giro a la izquierda y se impactó contra el muro de contención central del puente vehicular. Enterados del accidente, al lugar acudieron oficiales de la policía vial para intervenir, determinando que el taxista al parecer se hallaba alcoholizado. Empero, como sufrió algunas lesiones, fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja y llevado a recibir atención a la clínica La Salud. Los dos ocupantes del Jetta fueron revisados por los técnicos en urgencias médicas y se determinó que no era necesario trasladarlos a ningún hospital.